Quería verte, inolvidable tierra querida, carpa, sida blanca de mi amor ¡Ay, mira que solita que llegó! Yo sí soy, yo sí soy, el cocinero mayor Yo sí soy, yo sí soy, el cocinero mayor Esa tonta toda gente, le prepara su escabechie Y lo invita a saborear lo mejor, lo mejor Y lo invita a saborear lo mejor, lo mejor Un lomo rico a sazón, pescado en salsa picante Un rico pollo a bracer Ya nos encontramos aquí en Mariano Melgar con nuestro amigo Carlos Hemos llegado al cebichero maldito Ustedes de repente lo han visto por Facebook Ya y han venido a disfrutar acá Es la primera vez que estoy aquí Porque me han hablado muy bien Que acá haces unos cevichitos recontra riquísimos Nos encontramos con Carlos Que hoy día nos va a preparar algo muy rico ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Hola Miguel, ¿Qué tal? ¿Cómo estás Miguel? ¿Al fin llegaste? Claro que sí ¿Qué nos vas a preparar hoy día? Nos vas a presentar para todo el público del programa Ritmo Tradición Isabel Bueno, como el plato bandera de acá de la cebichería Es el ceviche maldito Porque vamos a preparar un riquísimo ceviche maldito Ok, ¿Qué es lo que vamos a utilizar? El ceviche maldito es un ceviche muy clásico Consta de los ingredientes básicos del ceviche Tenemos la lechuga, el camote, la cebolla, mote, pescado Pescado fresco, eso sí Limón Tenemos en los insumos El crema de ajo y apio Crema de rocoto Ají limo Sal Cilandro macho Y pimienta Ok, ¿Y cuál es el secreto del cevichero maldito este riquísimo ceviche? ¿Me lo vas a contar o no? Claro, en la preparación lo vamos viendo Ok, me voy a dar cuenta ahorita Entonces, ¿Empezamos a preparar? Sí, está bien, empezamos Ok, empecemos Ahí está muy bien, nuestro bol Empezamos con el pescado Como les dije, tiene que ser pescado muy fresco Este es este ¿Qué pescado estamos utilizando? Este es pez dorado Bueno, le dicen pez dorado, pero en realidad es este perico, ¿no? Entonces, salamos el pescado ¿Por qué primero echar la sal antes del limón? Bueno, es un secreto de la casa, ¿no? Lo vemos como Claro Seguimos con los limones ¿Cuántos vamos a utilizar? Cinco Que es aproximadamente para un plato, ¿no? Estos limones es importante que estén verdes Y los traen desde Chulucanas, ¿no? Ahí está Claro Es el tipo y la acidez no sale en otro lugar, solo en Chulucanas Y ahora Siempre Claro El cevichero maldito El ceviche viene El limón para ceviche viene de ahí nada más Ya vamos con dos secretos Muy importante Es una parte muy fundamental de este riquísimo ceviche Sí, es básico Es básico el limón Eso es cierto Entonces, mezclamos el pescado con el limón El siguiente ingrediente Ponemos una cucharadita de la crema de ajo, apio y kion Ahí está creo el... Sí, también es muy muy importante Pero es básico, solo es ajo, apio y kion en iguales cantidades, nada más Pero este ajo es procesado, este por ejemplo, es salteado No, no, no ¿Directamente licuado? Sí, sí, directamente licuado Exactamente Seguimos con el ají limón Esto es, claro, es básico, básico el limón El picorcito Y ojo que yo lo hago con pepas y todo Algunos le quitan las pepas por el picor Pero es ahí donde está el sabor, ¿no? Pero por supuesto, si no pica Si no pica Aparte le da un saborcito especial, ¿no? Claro, el ají limón tiene mucho aroma y mucho sabor Y ese sabor y aroma están mucho más concentrados en las pepas y en las venas Lo estrujamos Y lo incorporamos, ¿no? Un poco de cilantro macho picado Y un toque de pimientita al gusto, ¿no? Y este es básicamente el ceviche Muy clásico, muy típico, ¿no? ¿Hay algunos que le echan leche? Un poquito, un daño Bueno, depende del gusto de las personas Yo no uso leche Me gusta más que esté acidito, saladito y picantito Natural Natural, claro Como tiene que ser un ceviche, ¿no? Pero tampoco no es condenable, ¿no? Cada quien lo hace a su gusto Solamente le echan, que otros lo hacen mayormente en el norte Claro Un poquito, un daño Probamos Para corregir Falta un puntito de sal Lo envolvemos todo, ¿no? Y ya está En el punto exacto Entonces, lo vamos a... ¿A emplatar ya? Ya, emplatamos Este ceviche no es... Es bueno solamente Prepararlo y servirlo No es necesario que marine Dejarlo mucho rato ¿Al instante? Es al instante Tiene que marinar el tiempo en que te demoras en servirlo Nada más ¿Sí? Vamos con la lechuga La cebolla Dicho sea de paso La cebolla Es básica para el ceviche Le da mucho sabor Le da mucho sabor a la cebolla La cebolla tiene el sabor umami Que le llaman Que es este... El quinto sabor, ¿no? Que es el descubierto Los productos que se utilizan son frescos Y la cebolla, el limón Trae de chulucanas para que salga un buen ceviche Exactamente No hay mucho truco en el ceviche Les digo Nada más conseguir los mejores insumos Es la base Todos pueden hacer un buen ceviche en su casa Siempre y cuando Elijan bien Los ingredientes Pero por supuesto Es más recomendable Venir al cevichero Maldito Claro La atención es todos los días Sí, todos los días De nueve de la mañana A cinco de la tarde estamos Absolutamente todos los días Y procedemos con el emplatado Si transmitiéramos olores Hasta acá se siente el aroma riquísimo Ese es del ají limo Es preciso para esto Su aroma es formidable Yo quisiera hasta tener un perfume de ají limo Sí Es riquísimo Los arequipinos que somos rocoteros Por supuesto que les va a caer a pelo Este riquísimo cevichito Las personas que vengan a comerlo aquí A Mariano Melgar Y entonces lo terminamos Con un chorrito de crema rocoto Que es la característica también de acá De la cevichería Este es el famosísimo cevichito del cevichero Maldito Ya lo están viendo acá Quieren disfrutarlo Tienen que venir aquí A Mariano Melgar Así es amigos Los espero Como les dije Todos los días De nueve a cinco de la tarde Por este plato Y muchos más Que de verdad no se arrepentirán Claro que sí Ahora vamos a disfrutar De este riquísimo cevichito Muy recomendado aquí En Mariano Melgar No solamente tenemos cevichito Ya nos va a mostrar los dos platos más Que ha traído nuestro amigo Carlos Para todos ustedes El público que nos está mirando Para el programa Ritmo Tradición y Sabor Ya saben dónde pueden venir Vamos a conversar un poquito más Con Carlos ¿Cómo empezó así Este A preparar tan rico Que la gente lo recomienda Por las redes sociales Por todo lado Escuchado el cevichero Maldito Y ya estamos acá Para todos ustedes Carlitos ¿Cuánto tiempo ya preparando Para todas las personas Que vienen a visitarte Acá a tu local? Bueno Miguel Ya vamos a cumplir cuatro años Empezamos con una carretita De ceviche Nomás En la calle Y ya poco a poco La exigencia de la gente Fue Hiciendo crecer ¿No? El negocio El restaurante Ya pedían nuevos platos Más mesas y todo Y así fue creciendo el local ¿Cómo has aprendido A preparar todos estos Riquísimos platos? Empíricamente ¿O has estudiado? Tengo cursos En realidad Cada quien forja su cocina Pero tengo cursos De pescados y mariscos Comida criolla Administración de restaurantes Técnicas culinarias Y en fin Muchos cursos Estamos hablando Con un experto Entonces En la cocina Los platos se ven Deliciosos En esta oportunidad Que estamos visitando Nos estás preparando Nos has preparado ya El ceviche maldito El más pedido De acá De la cevichería Sí De todas maneras Es infaltable En todas las mesas Piden su cevichito ¿Qué más tenemos por aquí? Acá tenemos El perol mollendino Es un plato mollendino Que allá Muchos lo conocen Que lo encontramos En el mercado Porque es el más rico Claro Claro Es el que encontramos En el mercado Tuve oportunidad Conocer un cocinero Mollendino Y que me enseñó La receta Del perol Es muy rico Es muy 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 halagado Acá el plato Del perol mollendino Todos los que prueban Acá el perol mollendino Les gusta Qué bacán No lo van a encontrar En otro lugar Ya saben Acá pueden disfrutar Sin irse amoliendo Ya tenemos acá El riquísimo perol Ok Acá tenemos Tres diferentes Arroces Si Este es nuestro plato Trilogía de arroces En el cual tenemos Arroz de mariscos Tenemos Arroz a la chicla llana De mariscos Que es el arroz verde Y Arroz chaufa de mariscos Hemos visto la carta Y los precios Son súper cómodos Para todo el público Que se está mirando No van a gastar mucho Les va a quedar Hasta para el taxi Para que se vayan Bien llenos De comer riquísimo Acá en la cevichería Todavía les va a alcanzar Para el taxi Si o no Los precios están Buenazos Qué más podemos encontrar Tenemos también Este Uber Eats Para que les lleve A sus casitas Si tenemos Este Estamos en Uber Eats Estamos en Globo Tenemos este Facebook Twitter Pueden buscarnos allí Y Y nada Pues este También tenemos Este Delivery Por ejemplo Pueden llamar al 953 14 3975 Llamando directamente Al Delivery Del maldito Nosotros les da Hacemos una promoción Y le damos un plato De obsequio Eso está muy bueno Y es cierto ¿Pide tu chicha gratis también? Claro que sí Vienes Compartes tu foto De tu ceviche Del platillo Que consumiste Compartes en las redes sociales En Facebook Y tienes tu chicha gratis Muy bien Chicha de maíz morado Ok La que vamos a disfrutarla En unos momentitos más Ahora sí Viene la pregunta Del millón ¿Por qué cevichero Maldito? Ah bueno Bueno Todo empezó con una lisonja De amigos ¿No? Porque se te nota buena gente ¿No? Sí No Yo no sé Y una persona así Amargada Mala No podría preparar Lo que tú preparas Para preparar todo esto Hay que tener un genio Hay que ser simpaticón Y tener su gracia Claro que sí Si todos mis amigos Del barrio Cuando empecé a hacer ceviche Me decían eso Pues estaba maldito Me decían Y entonces Como yo no tenía nombre En ese momento Se quedó con ello Ceviche maldito Muy bien Y has tenido mucha gente Que te visita Siempre están disfrutando De tu riquísima comida ¿No? Sí Así es La verdad Las cosas Como tú me enseñabas Mi objetivo en un principio Fue hacer platos De los más ricos Que puedes comer En cualquier cevichería De clase A Digámoslo así ¿No? Pero a un precio accesible Ese ha sido mi objetivo Y con ello Sigo hasta ahora ¿No? La atención es De lunes a domingo Sí De lunes a domingo No se olviden De nueve de la mañana A cinco de la tarde Desde las nueve de la mañana Ya no van a encontrar Abierto acá Sí Y el Claro Y si vienes a festejar Tu cumpleaños El ceviche es gratis Ay Y justo es mi cumpleaños Hoy día Ah bueno Entonces aquí tienes El ceviche gratis A pelo ha caído ¿Cómo era? Cuando pasan los partidos Es el Malditoski Para el mundial No pero ahora que estás jugando La selección también Para el mundial de Rusia Fue el Malditoski Oye muy buena voz Este te felicito Carlos Muy bien Invitamos a todo el público En general Invítalos otra vez de nuevo Que te visiten Bueno amigos Los esperamos acá En Mariano Melgar Esto es este De la plaza Umachiri Tres cuadras para arriba El cevichero maldito Los vamos a recibir Con los brazos abiertos La mejor atención Y los mejores sabores Se los aseguro Claro que sí Vamos a brindar Por el cevichero maldito Salud Y ahora vamos a disfrutar Este riquísimo cevichito La crema está buena Esta de rocoto ¿No? Muchachas ¿Cuál es el mejor ceviche? El cevichero maldito Quasi más Quería verte Inolvidable Tierra querida La invasida Blanca De mi amor